Buenas tardes, mi nombre es Lidia, soy la técnico de turismo del municipio de Bujalance y voy a dar varias razones por las que el visitante o el turista tiene que conocer el municipio de Bujalance. El principal motivo es acercarse a Bujalance para conocer nuestra gastronomía, el principal plato estrella es la patata rellena, como sabéis que tenemos una feria gastronómica que se realiza en marzo y la verdad es que tenemos bastantes ganas en este próximo año 2022 en celebrar la feria de la patata rellena aquí en Bujalance. Otro de los motivos por el cual visita nuestro municipio es por el patrimonio histórico artístico que tiene este pueblo. Deciros que los monumentos más emblemáticos que tiene es la parroquia de la Asunción, que es conocida como Catedral de la Campiña y también por su torre, que tiene el apelativo de la Pisa de Andalucía, es muy conocida y es un atractivo turístico muy importante para el municipio de Bujalance. También tenemos otros recursos turísticos como el Castillo Alcazaba, el Museo Arqueológico, también tenemos una ermita, se llama la ermita de nuestro Padre Jesús, que se encuentra ubicada en un enclave que es muy bonito, se ve una vista panorámica de lo que es todo el pueblo y nada más. Deciros que estáis invitados a conocer Bujalance y también aquí os esperamos. Muchísimas gracias y esperamos aquí en nuestra ciudad para que conozcáis lo bonita e impresionante que es. Bujalance y también aquí os esperamos. Bujalance y también aquí os esperamos. Bujalance y también aquí os esperamos. Bujalance y 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 aquí os esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues para mí es especialmente satisfactorio porque Granada es una ciudad que a mí me encanta. Así que... Nos quiero también dar mucha alegría de que seas una mujer al país. La verdad es que yo creo que cada día somos más las mujeres que estamos ocupando. Muchas gracias. Yo creo que tenemos... Yo siempre lo digo, ¿no? Las mujeres tenemos ese sentido, que tanto se habla, pero que algo es... ¡Gracias! 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 … y la promesa era, si no libras y la Emaculada no llegaba de esa fiesta, hacer su vencia y hacer vigilia, ¿vale? Entonces, todo el 8 de diciembre, de 1652, se lleva haciendo la renovación del voto. Por eso la Emaculada del Voto, la patrona de la Comunidad de Bucarán. ¿Perdad? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no